Tome tu Clarkies Que buen cuchillo Dame tu classic, man ¿Cantado, streamer? Mi classic Ja' t'a wey ¿Puedes? ¿Puedes? Ah Kiiin Ya tengo todos los todos los contratos Naaaaa Esa es la skin de la... ¿Cómo es? No, mierda, me van a cortar hay una voz tirada aca muero pa? me sentaron pa? si pa? se seguia rota se me fue te curo por el... ah no ay 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 donde estas? curame, curame no, me iba a mover justo uy pero ahi esta pa y te dejé empate ah no mames, quien me estorbo ahi buena pa le correo ya sa donde esta? buenisima pa si vengo del wall rollo si vengo del wall rollo si te marques a burro la ronda anterior la parte anterior pa? y... uff, me exitea bueno pa? a ver que iba a quedar, iba a quedar destacado contra skin jejejeje eh? a ver que iba a quedar contra skin jejejeje que tóxico anda no 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 mmmm ah la perdimos no? si bueno, la ganamos pero me mori no no pero me refiero a que no hice nada porque me sentaron jejejeje no es el unico pa que mata por suerte por suerte tuve que traer refuerzo porque bueno va recargando hey yo pero que me cura la pez cuidado aqui aqui estaba el hombre no 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 el hombre esta aqui reyendo aca reyendo aca uy recargando uy recargando uno menos recargando ah que pendejo buena pa Buena, buena, buena Agua, agua, agua No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? Un enemigo sigue en pie Bueno, eso no se, wey Ah, ya lo vieron, venga Aquí está, aquí está, aquí está ¡GANATA! Le paté como 5 hatchers Si, ¿no? ¿Creen que nos vamos a atijar? Para nada Se nos juega de mierda ¿Qué dices? ¡NO! ¡Ah, soy estúpido! ¿Qué? Tiré la pereita en vez de revenderla, wey ¡Ay! Buena, pa Tengo que jugar con esta pereita unas 5 rounds mínimo Si, pa Para que salga ¡Grenada! 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 ¡Sortando su visión! ¡Ven por ellos! Recargando ¡Aaay! No se agumbo, pa ¡Qué bueno! ¿Cuál es el Joprox? 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 ¡Ojo, Lome! ¡Pues atrás! ¡Es que hay atrás, wey! Estamos acorralados No tengo ojos ya, wey Sigue su madre, voy a entrar ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que ha aventado mi pa! ¡Suane, pá! ¡Aquí debe, cabe! ¡Nos g internationally! ¡La quilla, key! ¡Van a Vay! ¡Aquí heunto! ¡Pasar de la, pasa, pasa, pasa! ¡Anda, endulassex! Pasa de Por acá Así commitment Te llega por atrás también a alguien ¡Le caí! ¡Le caí natural para atrás! ¡Un enemigo sigue de 10! que anda pa? le falle todo ahi esta pa ahi esta ahi tengo vandal yo we no pues tengo la operadito pa ah que revivido we eh quien quiere la op? nadie soy malisimo habula para que conozca la kill si a ver ten pa que? ah no tu no eres trae 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 toma esta entra entro 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 hacia arriba opa hay dos arriba we dos arriba 112 y 74 ufff chamber buena pasen pasen que va a salir nada hay se diga pa se midió una kill pa con las te toca fallon ya di una kill te toca a ti si la muy rotonda si parame deja usala antes que le dara el jaburito en la suelta pa pero no tengo ah bueno tu tienes si porque si mataste no tu joprox con con la destra si 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 mataste a dos ah bueno entonces ahí va pero se me puso mi compadre enfrente no la reina la va a agarrar grande pasa cesar vamos 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 40 no tengo tu correde abajo escondete que otra 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 bueno bueno me acabé como siete balas en querer romper la ulti y no le di oye yo creo que andas insane no? y ahora no que hiciera algo y esta pero ahí te hiciste todavía? ah si 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 te mataste? no we Al minimo si yo doy algo, comprarlo al operadito ¿Van a surrendir a mi compadre, man? Juguemos Ah, va, va Eh, nos vuelvan ahí, ¿no? ¿Qué? No mames, 40, bueno, se curó la reina No Ya perdí lope Buena pa Buena, César Puta madre, la espalda Tiene esa vandal Técnicamente en la espalda, pa, porque te volteaste, pero Mi primera muerte Buena pa Rompí mi rush 11 kill, pa Estamos dando chance, pa, lo que tú no sabes ¿De quién es la banda que tenía yo? Se ven como nosotros, pero son como nosotros Ah, bueno Tengo muchas preguntas ¿De quién es la banda? ¿Qué? No sé, güey ¿A gusto? ¿Qué tierras hay? Sí, la de dragón, sí ¿Tal? Sí, ah, la pasas ¿El ladino? ¿O quién ladra? Ah, no, el ladrabo, no Ah, ¿cuál? Ah, no, la... Ah, no, la otra, ajá Ah, no, la agarré, la robé, güey Estaba ahorrando Ah, ok ¿Por qué no he comprado un doble vandal y me la dropearon? No existe nada, pa No, pa, que me quedas pecado, güey Pensé que sí iba a llegar, eh No, pa, va, tengo que rifar con uno No, mame, aquí está el low-men, uno ¿Qué? Buena, pa, aquí está No, pa, pero ocupo uno, nomás, no dos ¿Qué es el que se haces, hombre? ¿Crees que se mueran las dos pincelas al low-men? Ahí uno arriba Oh, por la trapa No, no, va Uy, quedó, te va, te va No, te va Quedan 30 segundos Ata, plano Pala ¡Uy! Bueno, pa, falta el techo ¡Está con 60 de vida! ¡Para que no confío en mi, pa! Mira arriba Bueno, pa Bueno, pa ¡Las gotas! Eso es increíble Bueno, pa Lo bueno es que el Falleo no esta dando chance pa, porque... Lo bueno es que el Habula esta dando chance también. No, pa, el Habula esta dando chance hace como... 7 meses. ¿Qué? ¿Cómo que llevas 11 kills? ¿Andas con todo? Sí pa. Digo que me hice 3 kills con la Operator. Ay, yo no me hice ni un. Y malas robadas. ¡Grenada ya! ¡Decargando! ¡Uff! ¡Decargando! ¡Decargando! ¿Andas haciendo todas las pucuras ahí, upa? ¡Vamos con la rena! ¡Mamame, wey! ¿RM, no? Tengo ulti. Volvieron. Pa, pa, pa. Retrocedemos, retrocedemos. Mi bot va de regreso. ¡Quítate! Perdón. No, vi tu carota, wey. Por el ultimo que vi. ¿Pero no te estorbe? De hecho, sí. Te meto en parte de donde iba a pasar. ¡Bueno, bueno! ¿Estaba por aquí, no? ¿No está en el medio? ¿Dónde estaba? No sé, aquí para acá. Estaba en B. ¡Pero no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Un arco de chaleco! Es usted, wey. Estamos aquí porque somos los mejores. ¡Ni se les ocurra olvidarlo! Me estaba surtiendo de chaleco, pera Ya me voy a matar así, bruto Si no, yo se me va a despegar mucho y ya, así imposible Uy, se alcanzo a ir el serotoner Se tira el chamber, eh Se metieron los dos No me he visto, no me he visto 71 a los members 71, bueno Estos son los headshots, pa Para atrás, para atrás La siento, pa La siento o me sienta No hay otra Buena pa Para Raúl, yo pro No, van a surroldiar mis compadres Así que, ¿cuál es el plan? Ni usa el muro, para acá vos entonces Está en el uso de la ulti, bruh No, ahorita... Ahorita que... No, no, ahorita te pones... Aquí vas a poner la ulti ahorita Cuando entramos Me aviso ¿Vas a buscar una chambera? Si, voy a ponerlo Pue... Inicia la cuenta Que padre... Se falla todos la reina Me cure, pa Me cure, me cure No, ¿quien cure? Me iba a curar ahora A mi Recargando Vamos Jejejejeje Ando bien jodido Agua, atrás Agua, atrás Recargando 1 1 El enemigo sigue en pie No, si me vio, wey No esta, arriba, arriba Buena gana Buena ulti No, no, no No, no De una, antes de una Cuenta Que pasa? No, 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 no No se me ponga ahí No, 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 no No, 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 no Que ni me acordaba de la bomba Corre, corre, corre No puede ser, reboto El enemigo detectado El enemigo detectado No se me dio el wey, loco 120 de lumen, wey Quítate 120 de lumen, wey Quítate 120 de lumen Epa, pero no te agaches el medio, por favor Deja el spike arriba, sorry Va a deja el chamber El chamber pa 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 Este es para arriba El laces pa Bien, bien Bueno, bueno, bueno Net, net Se remonta Ultima ronda de esta mitad Que? Fabian Me alcanzo? No esta para defender pa veras no van a arpa el de mi chasa no va a partir de granadita hay un arma aqui a ver que tan bueno soy no fue el chamber o el chamber esta aqui? si, si, si fue por ellos descargando enemigo detectado en mil no tienes ulti? no 83 no tienes ulti? no ui esta libre aqui esta libre en B uno le llega por atras la sky le llega por el Cesar Cesar trae el spike tu we trae el spike tu si, si, si entregala para la discapaculante pasa por atras bien esa onda que palabra que palabra la turbimo yo creo manténganse firmes somos Valorant somos Valorant mas mas son agarido que no lo es hace un que no es porque la persona vea un pin de armo No se expongan demasiado. Que buen thing traes tío. Si, si. No viene nadie aquí. Acá está. Acá están todos. 44 al chamber y 42 al arreglo. A lo menor lo miré. Están todos ahí wey. Están todos ahí wey. Los tres ahí. Los tres le entran ahí. ¿Te entran los tres? Ya se te pide uno wey. ¡Buena pa! ¡Bueno yo! Tiene ahí en la esquinita wey. No, el Néstor a tu derecha wey. Néstor derecha wey. ¡Atrata! ¡Atrata! ¡Buena pa! Ya está muerto pa. Ya déjalo. Ya déjalo por éxito. ¡Buena pa! ¡Aquí! ¡Pero es regot! ¿Buena? ¿Se pide el Néstor para ese? Ese último. Ehh. 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 Tenía miedo. De que fallara. No pienses demasiado. Ese es mi trabajo. Oye, ¿y B? Un enemigo detectado es A. Ah bueno, está donde me da. Eh, ya está. ¿Qué? Cata una, cata una, cata una. Fue de distracción, fue de distracción. ¿Qué? Cura medio, cuura medio. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué rápido entramos? Espérame, cuéntame, cuéntame a ti ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, la reina! Pa, no me quieres curado, que no quieres que te gale, ¿no? Espérate, me están disparando, pa ¡Muera, pa! ¡Uy, güey! ¡Un enemigo sigue aquí! ¡Vamos, vamos! ¡No me quedes cargas! ¡Arriba! ¡Ah, bueno! ¡Ah, yo creo que es bien egoísta, pa! No me quiso curar ¿Están disparando, pa? ¿Cómo te voy a curar? ¿Viles que te esperan tantito, pa? Ponle pausa, pa, y me cura ... taka ... T Tomorrow Tengo una marina Tengo una granada de encambre y y y y y y y No me quedan caragas Estabas ahi wef NOOOOOO No me quedan caragas Brrrrrr Ah que cagazo en el paon wef Aplanando a fauna Puta madre Apunté wef No me acordaba que el El chamber tiene ultimo Que el bulldog no se puede Lo tiene en la caja wef Una ma La esquina la esquina creo que la esquina Te la haces te la haces te la haces No pa la esquina en la otra En esa Buena pa Buena pa Ay lo intentaron Que me llame mi envi Si pa que te lo regale la neta Hasta me fui pa lo ultimo la Néstor que toxic No se pate No se pate Pero no danean wef Suare wef ¿Qui? Opa el MVP al que le pertenece Hijo por qué fue wey Epa y eso que tu llevas once kills yo llevas trea apenas Si si Suare wef Suare wef Suare wef Rele.